Shalom At Emestelim Shalom Rast Eferri Al Alonso de la Sociedad de León de la tribu de Yuda hemos recibido una pregunta y con mucho gusto la contestaremos y de hecho, la mera verdad, damos muchísimas gracias porque esto nos facilita la manera en... bueno, nos facilita el hecho de... nos facilita en la manera de cómo presentar información a la gente a las multitudes de habla española, que hablen español a través del mundo entero en el sentido que hay tanto de que hablar, tan poco tiempo que es difícil decidir dónde empezar, entonces preguntas son excelentes en este caso, contestaremos la pregunta y damos gracias de nuevo por la pregunta me gusta lo que he visto en tus videos, gracias, pero tengo una pregunta o una duda, más bien, en algunos escritos he leído que Jael Selassie I dijo que él no era la septuajísima reencarnación de Jesucristo que simplemente era un africano más devoto a su creencia entonces, porque muchos Rastafari hablan de que Jael Selassie I es su Mesías y lo pongo entre comillas porque muchas personas con dreadlocks, con candados en el cabello el cabello enredado, rastas, solo los tienen por moda y porque fuman pero la marihuana no es centro de esta creencia, se trata de fe, no de estar trabado como dicen en mi país primero vamos a aniquilar el segundo comentario considerando la planta, correctamente lo han dicho hay muchos que aparentan ser lo que no son y que quizás nunca serán entonces, es necesario poder distinguir entre una persona legítima, Rastafari, en espíritu y en verdad y una persona que solo da una mala reputación y un mal nombre a lo que es Rastafari en espíritu y en verdad son gente ignorante que les llama la atención la música, el reggae y el estilo de vida se podría decir, o al menos la imagen de un estilo de vida a cada vez que sabemos que no la llevan a cabo y no la practican entonces, correctamente no es el centro de, no es creencia, Rastafari es verdad, es lo que es sin ninguna duda cualquiera, si algunos no lo miran así les falta mucho porque aprender pero nosotros solo testificamos aquellas cosas que son, nada más puede ser entonces, Rastafari es más creencia, es la última verdad pero continuamos con estos que usan redlax y fuman marihuana que nos dan una mala reputación y un mal nombre pues, esa gente no los consideramos pero, para no continuar en ese tema, vamos a concluir mencionando que la planta en sí no tiene nada de malo, de hecho, pregúntense si ustedes serían capaces de preguntarle al mismo creador de todo, al dios omnipotente todo poderoso que tal vez cometió un error en crear la planta conocida como marihuana o sea, es inútil pensar que la planta en sí es mala el uso es malo cuando la ignorancia del individuo poniéndola en práctica, usándola lo lleva a cometer los errores y las cosas que no son correctas entonces, solo mencionamos esto porque es necesario que la comunidad humana tome responsabilidad por sus acciones si una persona consume, en este caso una planta, y va y comete un crimen o una maldad echar culpa a una planta es solo evitar la responsabilidad de las acciones que tomó el individuo la planta en sí no hace nada, de hecho, es el completo contrario es buena para tantas cosas y por eso es que la mantienen en un estatus de ilegal por razón de que acabaría con la mayoría de los negocios que destruyen este planeta y entonces acabaría con la economía de aquellos malvados que llevan a cabo sus planes malignos para continuar la destrucción del planeta, pero más importante en su vista, la destrucción de la humanidad y todo regresa a la misma serpiente, al mismo impostor, al mismo diablo que ha odiado a la humanidad desde el principio entonces, comillas, porque muchas personas con relax solo los tienen por moda, desafortunadamente porque fuman para continuar el cabello el cabello no es necesario, pero hay muchas maneras en que podemos explicar eso el cabello sí trae ciertos beneficios que tal vez las ciencias no han podido descubrir pero como testifica la Biblia, las escrituras sagradas el cabello de Samson que igual tenía siete candados, siete tradbacks, siete rastas en su cabeza era su fuerza al momento que los perdió, perdió igual su fuerza o sea, estas cosas, la Biblia intenta explicar cosas que el humano no es capaz de mirar con sus ojos sin embargo, lo existen, así de que no es fantasía el cabello es bastante importante, no es decir que uno no puede continuar sin cabello pero sí trae bastante bendiciones con traerlo igual es de donde inicia la idea de mantener el cabello con candados es en el libro de números vamos a intentar de ir a esas escrituras es la ofrenda o el mando de un nazareo habló Jehová esto es el libro de números capítulo 6 el primer verso y habló Jehová a Moisés diciendo hablan los hijos de Israel diles y diles el hombre o la mujer cuando se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová ok ah bueno el quinto verso dice todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navajas sobre su cabeza hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová a Yahweh santo será dejará crecer las huevejas del caballo del cabello a su cabeza de su cabeza dejará crecer las huevejas del cabello de su cabeza la verdad jamás hemos escuchado esa palabra huevejas pero sabemos que en inglés y en el y en el hebreo se refiere a al cabello enredado entonces de allí es donde inicia la idea de mantener el cabello enredado y y entonces vamos a concluir con eso solo para repasar un poco de detalles que tal vez son necesarios mencionar pero si estamos con con el individuo estamos de parte del individuo que dice que que pongo entre comillas porque muchas personas con dreadlocks solo los tienen por moda y porque fuman ahora esto me recuerda de algo y creemos que este comentario viene del hecho de que la primera parte dice me gusta lo que he visto en tus videos pero tengo una pregunta o una duda más bien en algunos escritos he leído que Haile Selassie primero dijo que él no era la septuajísima reencarnación de Jesucristo que simplemente era un africano más devoto a su creencia entonces eso es porque muchos Rastafari hablan de que Haile Selassie primero es su mesías entonces creemos que eh relacionan la ignorancia ah la ignorancia del del uso del cabello y el uso de la planta ah se relaciona a la ignorancia de la supuesta ignorancia de considerar Haile Selassie primero como un mesías eh Rastafari es es bastante nuevo la revelación de las cosas que se prometieron en las antiguas escrituras sagradas entonces no fue la generación antigua que a quien se le a quien se le ha dado por herencia entrar a la tierra prometida sino la nueva generación que viene siendo nosotros a muchos Rastafari que en espíritu y en verdad intentaron lo máximo para manifestar ese camino en en su vida diaria pero por por razones más altas de las que podemos ah explicar eh no se les ha dado a ellos sino a la siguiente generación a los jóvenes ah que nos encontramos hoy este día testificando las cosas que que apenas estamos aprendiendo como Rastafari eh eh de hecho el mensaje que traemos eh eh al frente en este canal en youtube es es muy nuevo y no muy conocido entre el Rastafari entonces la ignorancia es tanta y debemos acabar con ella pero eh damos gracias por esta revelación y este estas buenas noticias el evangelio en en su en su completa forma incluyendo la mitad de la historia jamás contado hasta hoy entonces ah pero en este caso Jalizelasi primero ah considerado como el Mesías es es ah es correcto ahora eh he leído en unos escritos que Jalizelasi primero dijo que él no era la septuajísima reencarnación de Jesús Cristo para empezar debemos entender la la fe que se nos ha dado que alguna vez perteneció a los santos a aquellos separados a a la voluntad de Dios separados del mundo para testificar a a la gloria que es el personaje de de Cristo como el rey de reyes ah ahora hmm eh la fe tewajito tewajito que significa unión eh no en ninguna o sea no existe esta idea de reencarnación existe la verdad de encarnación la palabra encarnada la palabra eh traída a la luz en carne y hueso manifestada en la tierra eh existe eso pero no existe esta idea confusa de reencarnación entonces ah para que para aclarar ah este comentario no es no es correcto y explicaremos porque es que no es correcto la entrevista fue en el en el en el tren real en Canadá donde un individuo entrevistó en el camino a su majestad imperial hay millones de cristianos a través del mundo que lo consideran que lo consideran la reencarnación de de jesús cristo allí eh iniciamos con una pregunta basada en ignorancia porque jamás hemos nosotros eh suponido o o o creído que que su majestad imperial es es jesús el cristo eh jamás ha sido así es un cristo cristo no es un apellido cristo solamente significa elegido anotado nombrado llamado a a vivir una cierta vida entonces eh ahí ya el el individuo dando la entrevista está un poco perdido por su falta de conocimiento sin embargo continúan millones de cristianos su majestad imperial a través del mundo lo lo consideran como la reencarnación de jesús cristo y su majestad imperial eh jales el asil primero contesta diciendo he escuchado de esta idea también he conocido ciertos rastafari ahora pausamos para para anotar el hecho de que el el individuo dando la entrevista dijo que hay millones de cristianos a través del mundo entero aquí encontramos al padre en gloria el rey de reyes de etiopia león conquistador de la trío de juda llamándonos por un nuevo nombre eh eh he escuchado de esa idea y también eh eh conocido cierto rastafari se le mencionó cristianos y el padre nos nos llama por su nombre rastafari ah por qué porque eh si si leen el el nuevo evangelio de la de de san juan ah capítulo 15 creemos que es ah jesús cristo empieza a rezar por 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 una cierta gente una cierta gente que se le ha dado ah que el padre le ha entregado en manos al hijo y que y que el padre ha mantenido en el nombre del padre y no del hijo ah está muy claro ah revísenlo ah Juan capítulo 15 y y ah hoy este día esa escritura ah se ha cumplido aquí ah ah testificamos a al rastafari aquellos que han sido mantenidos en el nombre del padre por qué por razón que por los últimos dos mil años bueno ah por los últimos cerca hasta dos mil años la gente ha cometido las peores atrocidades contra y crímenes contra la la humanidad en el nombre de jesús cristo ah prácticamente cada guerra que ha existido en este planeta ha sido en el nombre ha sido una guerra religiosa y por un lado en muchas ocasiones se ha peleado en el nombre de jesús cristo ah ah han terrorizado ah ah eh invadido gente inocente robádolas tomarlas por fuerza encadenarlas ah enviar enviándolas a través del océano como sardinas en un en un en un barco ah para ser esclavos en una tierra ajena ah ah y maltratados a un extento jamás nunca ni siquiera imaginado en 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 lo que es la mente humana en el nombre de jesús cristo entonces por eso es que ah hay una cierta gente elegida que viene siendo las fuerzas especiales de del ejército del todo poderoso omnipotente yarastafari ah ah y y por esa razón es que ah que hemos sido llamados por otro nombre entonces continúa diciendo les he dicho claramente que yo soy un hombre pausamos que 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 les gustaría a unos escuchar que es una caricatura que tal vez es de mentiras no eh claro que es un hombre ah igual jesús es un hombre jesús cristo es el espíritu de de profecía la vida de jesús era era en completamente una representación de las cosas que iban a venir que que iban a hacer entonces ah bendito aquel que viene en el nombre del señor entonces no hablamos del señor hablamos de aquel que viene en el nombre del señor que igual es un hombre si jesús resucitó es para y y luego explicó las escrituras es para demostrar las el espíritu de profecía de aquellas cosas que iban a hacer hoy es el tercer día está amaneciendo es un nuevo día ah mil años son como como un día ante los ojos del de de dios entonces dos mil años atrás jesús cristo manifestó caminó este esta tierra y el día inicia al escurecer en la al atardecer en la tarde porque porque primero fue noche y después fue día entonces entramos hoy en ese tercer día y y aquí jalis el asin primero aquel aquel elegido para vivir esa vida que que de cuales está muy clara claramente escrita en las en las escrituras bíblicas antiguas aquellos aquellas escrituras sagradas entonces y aquí ah para para aclarar todas aquellas cosas y y sal y traer salvación a nosotros a quien le pertenece pertenecemos ah un término a nosotros personalmente como un ejemplo eh jamás habíamos leído un libro en nuestras vidas mucho menos la biblia ah ya ya acercamos el tiempo de como quizás tres años en esto eh la mayoría de la gente que bueno hay mucha gente que ha ha vivido más tiempo de lo que nosotros tenemos en este planeta ah estudiando lo que nosotros no más por por revelación se nos ha dado ah por qué porque al saber quién es Dios y quién es la manifestación de de la palabra en carne las cosas se facilitan así como como se dio el ejemplo en 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 los evangelios y aquí nosotros somos un perfecto ejemplo de cómo por qué es que sabemos ah la mayoría de las cosas con claridad no es porque conocemos la biblia acá muchas veces explicamos cosas que hemos leído tal vez por la primera vez pero el hecho de que sabemos quién es él quién es ah nos nos permite ir adelante y y explicar las cosas perfectamente entonces continuamos diciendo yo soy un hombre y yo seré reemplazado por la futura generación y aquí la futura generación ah correctamente aplazamos ah si situamos a su majestad imperial en en donde es donde es su su lugar apropiado y ah un ejemplo existe un árbol de la vida ah la raíz de ese árbol es su majestad imperial la raíz es si algunos reconocen algunas algunos conceptos y métodos para para crecer plantas y árboles la raíz sostiene ah firmemente ah lo que va a hacer en 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 el futuro ah aterrizándose entre la tierra y expandiéndose ah así agarrando buen ah buen agarre entonces las raíces eh es el sostenedor sostiene la planta o el árbol le da nutrición le da vitamina ah le da aquellas cosas que necesita para para continuar ahora el 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 no se nos consiste en español pero el palo que eventualmente ah empieza a a desparcerse con ah ok no tenemos las palabras exactas como para explicarlo porque ah eh no se porque no jamás hemos hablado de esto en español de árboles sin embargo vamos a continuar entonces tenemos ah eh jesús que viene siendo ese ese vamos a tener que dibujar algo porque ok como le hacemos eh cambio de plantas ah ok ok las raíces eh y de esto hablamos esto es jesús el camino toda la información vitamina nutrientes toda la comunicación entre esto y la rama entre la raíz y la rama viene a través del camino el camino es jesús entonces entonces salen ramas y con sus hojas reciben la luz nosotros rastafarios recibimos la luz y con el proceso de fotosíntesis ah enviamos esa luz en forma de de energía y información a través de jesús cristo porque sin jesús cristo no hay camino no hay no hay manera de llegar al padre y y entonces eh la raíz recibe esa esa energía a través de la luz y la convierte la reemplaza y se regenera entonces este es el proceso en el que en el que nos encontramos la regeneración la futura generación reemplazará correctamente a su maristad imperial en su lugar apropiado y de aquí rastafari entonces continuando ah y seré reemplazado por la futura generación y que nunca cometan el error de suponer o pretender que el hombre es es eh no la palabra es es difícil de explicar pero ah que no que no es el hombre no es de aparecer o de de salir o de venir al frente o o el hombre no ha de aparecer de una diad creemos que así se dice como una divinidad entonces hombre es hombre en la fe que es la última verdad en en como mirar la realidad de las de la de la trinidad trinidad el hombre no puede ser separado de su humanidad la humanidad del hombre no puede ser separado de su divinidad hombre es igualmente divino como lo es humano si fuera de alguna otra manera jesús cristo y y su majestad imperial no pudieran hacer las cosas que han hecho por nosotros es así de fácil aquellos que exaltan a jesús cristo como más que un hombre están equivocados y aquellos que lo reciben como menos que más hombre que divino igual están equivocados entonces esta idea es 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 necesaria entender no esta idea esta verdad es necesaria entender para para poder correctamente dividir esta respuesta entonces que no cometamos el error de suponer o pretender que el hombre es es traído hacia el frente o manifestado o que sale de un de una diado diada o diado algo así va la palabra y esto es una advertencia más bien es una advertencia para todas las miles de filosofías corruptas y confusas que han salido en donde empiezan a reclamar que el hombre se convierte en un dios o un dios se convierte en hombre si jesús cristo fuera más divino que hombre entonces que diferencia hiciera en nuestras vidas debemos de buscar estas manifestaciones de la palabra en carne en en verdad y en actualidad no son fantasías las escrituras se llegan a cumplir al pie de la letra pero en forma real no en 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 una imaginación corrupta de del cinema estelares y de todo aquello que hacen con los efectos especiales jesús igual era un hombre por eso fue muy importante demostrarle a todos que comía que hacía del baño que lloraba que tenía sentimientos se cansaba para que entiéndamos que no es más que un hombre es un hombre pero el hombre es igual divino que lo es humano no podemos hacer cometer el error de dividirlo porque entonces pues es un dios y y y eso que eso a mí que si lo que la gente gusta es que que salga un dios del cielo y y pague sus viles y y les 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 arregle sus casas y y y haga todo lo que lo que ustedes quieren que haga por por ustedes no es así uno que desea salvación la encuentra y y uno debe de poner su parte estas cosas se deben de ver en en realidad en 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 la vida actual que vivimos y practicamos día tras día ahora no confundan eso con con pretender o suponer que que la eternidad no no es verdadera lo que pasa es que en este en este plano las cosas deben mantenerse a ciertos reglamentos y leyes del mismo creador que las ha creado no puede no puede quebrar sus propias leyes entonces al 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 cumplir con esta con esta esta prueba y y ser digno y y recibir el honor y y poder entrar a a mejores lugares a ese lugar que que deseamos entonces hablamos de aquellos planos más altos que mucha gente reconoce como el cielo pero Jesús es el ejemplo Jesús murió resucitó para enseñarnos que estas cosas son ciertas y que hay algo más grande por que desear pero sin embargo murió y claro que continúa con vida pero era necesario era necesario murir como Tom entonces la respuesta a su majestad imperial no es en ninguna eso fue su respuesta y jamás habló de Jesús jamás mencionó siquiera a Cristo jamás el individuo que dio la entrevista es tan ignorante que que no fue ni capaz de de siquiera entender ni ni poquito lo que en realidad es se le explicó es la respuesta no fue para él sino fue para nosotros que que fuéramos capaces de 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 desear al creador con con todo nuestro corazón alma y fuerza al al extenso que lo buscaríamos entre nosotros y y testificaron para sí testificar a él y en el tiempo apropiado dar fruta y y la fruta que damos es buena entonces somos pertenecemos a ese buen árbol y pues continuando el individuo de la entrevista rápidamente dice aquí lo tienen señores y señoras sin embargo después de esta clara declaración que él no es el Cristo es ilógico pensar eso si la respuesta no tiene nada que ver con la pregunta pero continúa diciendo a pesar de esta clara declaración millones de gente continúa adorándolo adorándolo como el defensor de la fe como como dios y siempre le cantan cantos de 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 alabanza y gracias y y adoración a esto correctamente entonces continuando un africano más devoto a su creencia lo que pasa aquí es de que que es necesario es necesario conocer las escrituras si no están muy bien entendidos en las escrituras y no reconocen la vida de que harley se la hace primero en detalle no podrán hacer las conexiones que son obvias y claras una de las cosas que 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 detiene a la mayoría del mundo a recibir esta esta verdad es que sus ideas de 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 la de las escrituras están tan enredadas y tan confusas en toda honestidad y y no para ofender a nadie no para hacer menos a nadie y no no intentamos faltarle respeto a nadie pero entre todas las millones las miles y miles diferentes secciones de de cristianidad o catolicismo como le quieran llamar pocos no saben nada no 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 realmente su conocimiento es tan limitado y entonces el mundo está esperando algo que que no es tienen que aprender las escrituras claramente y correctamente las escrituras desde el principio hablan de de dos mesías y y algo tan sencillo la gente no puede descifrar entonces no vamos a ir en detalle al presentar toda esa información pero desde desde el principio hasta el final se hablan de dos mesías ahora jesús mismo testifica al padre no dice que yo voy a regresar y me voy a alabar y adorar yo mismo habla que voy al padre y y y donde yo esté ustedes estarán yo estoy con el padre y ustedes también estarán con el padre le reza el padre pide que 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 estos que están en el mundo rastafari que que no los saque del mundo pero que que los mantenga dentro del mundo lejos de tentación es muy claro o sea como tenemos vamos a tener que hacer otra presentación pero es muy claro donde se hablan de el rey y el hijo del rey a uno le pertenece a los juzgamiento juzgar y y y la venganza que viene siendo el rey el padre el padre de cristo en su gloria y entonces al hijo del rey le pertenece a el el le pertenece eh eh vinieron y proclamar el 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 día aceptable del señor que viene siendo como venir con gracia trayendo gracia y y y misericordia misericordioso y con am con bondad y y todas esas cosas que lo hace tan tierno y y el hijo viene con esas cosas el padre viene con con fuego entonces am para no continuar con eso solamente vamos a a a incluir un una unas escrituras que debe de 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 claramente am eh bueno claramente debe de de poder am llegarles o o entrarles en sus mentes de que de que o tal vez o no no tal vez realmente se se debe de esperar otro individuo otro personaje del de la misma esencia la misma raíz y el mismo espíritu pero diferente persona como esperan unos que que regrese ahm jesús ahm cristo igual a matarlo otra vez un hombre debe morir entonces eh su sacrificio no fue perfecto consideren eso y ahora otro problema cada iglesia tiene tiene miles y miles de diferentes imágenes de 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 jesús eh mientras sea un hombre blanco con ojos azules o claritos y pelo lacio y de oro lo lo pintan como jesús a cual de todos eso se espera del diablo se ha convertido en un en un ángel de luz es un impostor un mentiroso desde el principio césar borgia esa imagen blanca no es eh no tiene nada que ver con lo que es jesús cristo en en verdad como vino en carne etiopía un individuo negro el primer hombre fue negro ah eh si no les parece eso pues entonces el problema lo tienen con dios sino con uno que declara lo que es los trabajos de del creador ah así de sencillo hay hay dos opciones vida o muerte bien y mal si no están con el bien son enemigos del 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 más el más altísimo entonces hebreos capítulo 9 del verso 24 bueno el verso 23 fue pues necesario libro de hebreos testamento capítulo 9 verso 23 fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas con estas cosas entero las mismas cosas celestiales con mejores sacrificios que estos porque no entró cristo en el santuario hecho de mano figura del verdadero sino en el mismo cielo para presentarse ahora por nosotros en la presencia de dios y no para ofrecerse muchas veces a sí mismo como entra el el pont pontifice en el santario sant santuario cada año con sangre ajena de otra manera fuera necesario que hubiera padecido muchas veces desde el principio del mundo más ahora una vez en la consumación de los siglos para deshacimiento para deshacimiento del pecado se se presentó por el sacrificio de sí mismo una vez si el sacrificio es perfecto porque hay existe esta esta confusa idea de que Jesús Cristo con el rol y responsabilidad con el personaje como como el sacrificio en humildad y como un sirviente como esperan que que regrese en esa misma en ese mismo papel o personaje si ese ya se cumplió desean que que muera una vez más por su por su egoísmo no es así entonces continuando y de la manera que esta y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio así también Cristo fue ofrecido una vez para agotar los pecados de muchos una vez así de mucha gente va a rechazar esto como no pues no queremos ir pretendiendo lo que nos queremos imaginar son libres de hacer con sus vidas lo que desean pero verdad es verdad si de verdad desean al más alto ah nosotros solo testificamos lo que lo que está escrito ahora continuando y la segunda vez sin pecado será visto de los que le esperan para salud ahora quien espera nadie está buscando nada todos están haciendo lo que les dé la gana porque piensan que ya sacan el mundo desde que se dieron cuenta que Jesús es un personaje negro etiopí ya no les pareció la idea tal vez en su conciencia hay un poco de de remordimiento de que tal vez lo que le hicieron a la gente hebrea de Israel no fue lo más apropiado y correcto entonces con recibir Jesús en su gloria como digo el Cristo el Mesías el elegido en su gloria con el Espíritu de Cristo a declarar Cristo significa que van a tener esa gente si lo recibe van a tener que humillarse y acabar con esta filosofía de mentira con esta confusa idea satánica de que una raza es superior a otra y que no hay nación superior a otra y que el hombre hay igualidad en el hombre en los cielos y así debe ser entre a través de los ojos del hombre el color de la piel no es de ninguna importancia y por esta razón el mundo ha evitado recibir las buenas noticias que exalta a la gente que más lo necesita nosotros la gente negra del mundo que hemos caído tan bajo y que desesperadamente ocupamos estas buenas noticias esta salvación para aprender que realmente somos algo y no solamente basura y entonces continuando o descendientes de esclavos como quieran ver y presentemente esclavos pero en ignorancia sin poder verlo no es justo esta guerra espiritual porque cuando uno puede ver su enemigo que está hablando de él atrás de su espalda uno no se puede defender y no tiene idea y entonces es una guerra injusta y esta guerra contra la humanidad contra las gentes negras del mundo se está llevando a cabo día tras día entonces otra cosa dice aquí que simplemente era un africano más devoto a su creencia y vamos a a tomar la libertad de expandar en ese comentario si Jalí Selassie primero hubiera testificado de él mismo no estuviéramos aquí teniendo esta presentación el hecho de que él es el único individuo que tiene todos los títulos todos los honores todos los nombres ha recibido toda la gloria ha cumplido todas las escrituras al pie de la letra sin fallar ni una él nos ha testificado al padre yo en lo personal yo no quería nada que ver con cristianidad Dios sabía lo que era yo sabía que catolicismo bueno no sabía nada porque jamás he sabido nada de esas cosas porque mi familia no existe pero pero yo miraba el mundo y las malas frutas del mundo yo sabía que ni sabía nada nomás tenía algo dentro de mí que me hacía odiar esas ideas hipócritas y años después entendí por qué pero bueno yo en lo personal no crean que si era posible yo hubiera preferido jurar mi alianza con el mismo diablo porque yo no quería nada que ver con con lo que yo sabía que era una idea hipócrita del ser cristiano católico mirando todo el mal del mundo entonces créanme que me consideraba el peor enemigo de estas ideas falsas y con tiempo aprendí que estuvimos correctos en el sentido de que la cristianidad y catolicismo que nos presentan la forma europea y corrupta aquello que utilizan para manipular el mundo a su favor era exactamente lo que creíamos de ella corrupta injusta hipócrita y mentirosa pero nos llamó el padre rastafari entonces rastafari nos envió a su hijo jesús cristo y nosotros no podíamos entender eso porque dios si el es dios el padre en gloria que tiene que ver jesús cristo porque porque tenemos que tratar porque rastafari nos envía al hijo no entendíamos si el es dios porque el se unía ante esta imagen de una bestia nosotros todavía manteníamos la imagen de un cristo con pelo muero y lacio y blanco y ojos azules y todo eso entonces empezamos empezamos a leer las escrituras y entendimos aunque el padre viene en gloria el padre ama tanto a su hijo que quiere todo el reconocimiento a su hijo no le importa ser ser exaltado porque su amor tan grande por su hijo es suficiente para dar todas cosas y entregar todas cosas a su hijo entonces por esa razón es exactamente lo que es requerido de él para 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 cumplir muchas de las escrituras el rechazarse a él mismo y entregarse a jesús cristo como nuestro señor y salvación ahí no hay ninguna equivocación eso es exactamente lo que es requerido de de aquel quien cumple las escrituras y quien las ha manifestado y vivido en claridad y en perfección así es que todos aquellos que hablan de sí mismo rápidamente sabemos que que no lo son lo que dicen ser algo tan sencillo se imaginarán pero la persona más poderosa del mundo la persona con más poder y más aún reconocida y más querida en el mundo es la única persona que se ha humillado y ha entregado toda su gloria a jesús cristo entonces consideren eso o sea hay tanto que podemos platicar pero con eso vamos a concluir esta respuesta esperemos que nos den más preguntas porque esto es divertido la mera verdad no hay manera de rechazar bastafar y intenten entregan las mejores preguntas que tengan el espíritu del señor jesús cristo está con nosotros en el poder de la de la primera fuerza de la sagrada trinidad al islas primero y no hay pregunta que no podemos contestar si así es la voluntad de nuestro padre que a cabo no sabemos nada pero él nos dice aquellas cosas que desea que sean testificadas de él así es de que nos divertimos traigan sus preguntas y traten todo espíritu aquel espíritu que venga declarando que jesús cristo vino en carne y que es el hijo de dios él es de él es de dios entonces he aquí rastafari creo que por lo pronto eso es suficiente si vamos a regresar con un con una presentación donde vamos a a declarar la claridad de que el cristo no 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 ha de venir en una en un personaje solamente vamos a dar un ejemplo rápidamente esperamos no tomar mucho tiempo y se el libro del profeta Isaías capítulo 7 iniciando del verso 10 continuando se habla de de un individuo un niño que iba a nacer de una virgen esa es una manifestación en Isaías capítulo 9 versos 6 se habla de de se habla de otra manifestación que es diferente a a la a la vida humilde y y a la manifestación del hijo en servitud rápidamente vamos a buscar eso capítulo 9 capítulo 9 el libro del profeta Isaías verso 6 porque un niño nos nos es nacido un niño Lich a quien debemos respetar dar reverencia respeto y temor a él Lich Lich es un título niño niño noble niño de de real de realteza de real de reyes con sangre real a través de Makeda la reina de Sheba de Etiopia y su unión con el rey Salomón de Jerusalén y Menilek primero David el segundo y de esa descendencia la raíz de aquí la raíz de David el león de la tribu de Judah Alizalazi primero quien ha desatado los siete sellos y todas esas escrituras con eso han cumplido ahora continuando dice un niño nos es nacido hijos hijo nos es nos es dado el primero Alizalazi primero quien nos ha entregado ya han elegido ya anotado o apuntado citado en el trono de rey David como la primera fuerza de la sagrada trinidad nos ha entregado un hijo jesús cristo entonces continuando y el principado sobre su nombre y llamarásse su nombre admirable consejero dios fuerte padre eterno príncipe de paz estos títulos jamás los tuvo jesús cristo jesús cristo era un criminal era buscado lo intentaban matar todo lo contrario lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán términos sobre el trono de David ok no buscamos eso sobre sobre el trono de David y sobre su reino disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora para siempre de hecho esto es mil veces mejor que el inglés da muchas gracias por haber ido a esta escritura esto es mucho más claro que el inglés quien está sentado sobre el trono de David alis lazo primero el mundo jamás lo alegó eso es lo que es hagan su tarea busquenlo hay internet es fácil hay videos youtube todas las naciones se presentaron con regalos a dar reverencia a el quien es quien es hay una guerra universal del mal contra el hecho de que la biblia es 100% correcta y que estas cosas han sido pero mientras mantengan a la raza en ignorancia no va a haber un cambio entonces continuando sobre disponiéndolo y confirmándolo la segunda vez confirmando que aquellas cosas en el Espíritu de Jesucristo que realmente son el Espíritu de profecía y confirmando todas las promesas trayendo salud en su perfección ahora y confirmándolo en juicio y en justicia a quien le pertenece juicio y justicia al rey al padre y otras cosas le pertenecen al hijo entonces continuando desde ahora para siempre y el celo de Yahweh de los ejércitos para esto Jesús no tenía un ejército su majestad imperial sí y derrotó la serpiente ese mismo dragón desde el principio el que odia la humanidad al Vaticano Roma aliado con Benito Mussolini y no lo derrotó con armamento y con balas y con lo derrotó porque Dios estaba con él con Jalic Selassie I 5 años del día que pisó fuera de Etiopía declaró la justicia merecida a los etiopís en Geneva como en el libro del profeta Jonas que fue a Geneva a Nineveh en este caso en la revelación 1936 Jalic Selassie I se presenta ante la Liga de Naciones en Geneva, Switzerland en Switzerland en Suiza Geneva, Suiza y que les dice a todos la historia y Dios no olvidará su juicio de este día 5 años después inicia la Segunda Guerra Mundial y entonces reciben se hace realidad la profecía y es claro y evidente la alerta que les dio su majestad imperial el aviso sobre aviso pero lo rechazaron así que ya saben la historia unos no pero por eso estamos aquí para declararla entonces continuando había buscamos una no porque porque tú quebraste su pesado yuko y la y la vara de su hombro y el centro de su como en el día no porque toda batalla de quien pelea es con estrundo y con revol revolcamiento de vestidura en sangre más esto será para para quema y pablo del fuego jesús no vino con estas cosas vino vino en la gracia de de dios para proclamar el día aceptable del señor ahora hay una escritura donde dice que y cargó en su hombro el gobierno no no recordamos dónde está eso exactamente pero pero jesús nunca cargó nada más que una cruz del sacrificio el el la la vida cargó el peso de saber que él iba a hacer el sacrificio al islas y a él se le ha dado el gobierno pero igual al islas y le ha entregado el gobierno al hijo entonces no recordamos de estas escrituras no íbamos a hacer esto pero no más queremos dar un un rápido repaso a ver que bueno ya llevamos bastante tiempo sin pero es necesario continuando capítulo 11 del libro de Iseas habla de 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 y saldrá una vara del tronco de 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 decir de la que está de que la de la de. en género es la de la cable de de repuñará de sus raíces no reconocemos esta lengua esta lengua pero si bastados son los palos donde están las hojas y donde viene la fruta entonces habla de Rastafari en el evangelio de Juan Jesús dice yo soy el donde están las uvas y ustedes son mis mis brazos sin mi no pueden dar fruta, sin mi no pueden hacer nada el no es la raíz aquí nos describe tres personas ahora continuando Isaías capítulo 60 empezando con el primer verso eventualmente está dos puntos de vista dos manifestaciones en un punto de vista y es donde en el Nuevo Testamento Jesús está en la sinagoga y y les declara que que hoy este día esta escritura ha sido cumplida no queríamos hacer ok vamos a tener que usar el inglés porque para rápidamente porque el libro del profeta Isaías capítulo 61 ok segundo verso y promulgará y promulgará promulgar año de la buena voluntad de Jehová y día de venganza del Dios nuestro a consolar a todos los enlutados bueno bueno lo importante aquí es que en en Lucas capítulo 4 verso 16 y vino a Nazaret donde había sido criado y entró conforme entró conforme a su costumbre el día del sábado en la sinagoga sábado el día que se mantiene sagrado y separado es el sábado bueno para aquellos que tengan oídos en este mundo se glorifica el domingo el primer día de la semana continuando y nadie siquiera para preguntar por qué bueno el séptimo día el sábado en la sinagoga y se levantó a leer y fue le dado el libro del profeta Isaías y como abrió el libro halló el lugar donde estaba escrito el espíritu del señor es sobre mí por cuánto me ha hundido para dar buenas nuevas a los pobres benditos sean los pobres porque de ellos es el el reino no busquen a estas cosas entre los ricos porque no es así que puede venir algo bueno de Etiopía puede salir algo bueno de Galil de Galil si si puede continuando me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista para poner en libertad a los quebrantados quebrantados para predicar el año agradable del señor y rollando el libro lo vio al ministro y sentose y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él y comenzó a decirles hoy se ha cumplido esta escritura en vosotros oídos entonces es importante notar que en el de donde leyó Jesús es en el libro del profeta Isaías del capítulo 61 capítulo